Entonces, como les estaba diciendo, estoy en Salou, acá en Cataluña, en España, es un sitio muy turístico, y los veranos en Europa es otro nivel. Muy bonito, lo que me gusta a mí es la muestra multicultural, que se evidencia en los países del primer mundo, es impresionante. Acompáñenme.